Bueno, vamos a ir a Entre Ríos, ahora tenemos los títulos del diario La Calle de la ciudad de Concepción del Uruguay. Los títulos son los siguientes, arrancamos, vamos a ver si se puede abrir un poquito más, ahí no, ahí, está bien, perfecto. Bueno, Alipi, el resultado final de la playa de Río, de la fiesta de la playa de Río, fue excelente. Esto lo dijo justamente Alipi, que es la presidenta de la comisión organizadora de la fiesta nacional de la playa, en diálogo con el diario La Calle, se refirió a la primera sensación tras las seis noches de espectáculos musicales, los próximos días irán dando a conocer los resultados, la foto impresionante. Que hubo, ahora viene la época, el tiempo de desarme y de reacondicionar nuevamente esta zona, que no fue en donde se suponía que debía ser la fiesta de la playa, sino fue en un predio dentro de la ciudad que lo emplayaron, se puede decir, tiraron arena, lo hicieron muy parecido a lo que es la playa, después la gente, al otro día, se iba a Banco Pelayo, a las tantísimas playas que tiene Concepción del Uruguay. Entre Ríos se sacó un 10 en transparencia, es la primera provincia que logra esto, acorde a la medición y ranking que realiza el CPEC, es el máximo puntaje. Después voy a entrar a Facebook, quiero ver a mis amigos, que no comulgan muchas veces con algún gobierno de turno, a ver qué opinan de esta noticia. Habrá una millonaria inversión para el barrio Cantera 25, serán 60 millones de pesos destinados a la revalorización y cuidado de los espacios del barrio. Lanzaron Argentina Unida, en un rato lo vamos a escuchar, al presidente Alberto Fernández, los titulares de planes podrán refaccionar las escuelas, es importante este programa, lo explicó ayer el presidente, en un ratito lo vamos a escuchar, importante triunfo rojo, Roca Mora volvió al triunfo venciendo a Gimnasia de la Plata, luego de una salida con derrotas seguidas, el rojo uruguayense necesitaba volver a su casa, hacerse fuerte y recuperar espacio perdido. Así fue que en la noche del Pacañera ya se impuso Lobo Platense por 92 a 79 y festejó la victoria ante su público. Estos son los títulos entonces del diario La Calle de la ciudad de Concepción del Uruguay.